Seguimos por el recorrido en el oriente colombiano, ahora nos desplazamos al municipio de Ragonvalia, en norte de Santander, donde saludamos a nuestro compañero Luis Alberto Mesa. Luis Alberto, ¿cuál es la situación que ocurre con la mora, uno de los principales productos que aportan a la economía de este municipio? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Productores de mora están siendo afectados por el bajo precio del producto. Hasta 4 mil pesos les están pagando la arroba, lo que no les permite ni siquiera cubrir los gastos de producción. La producción en los cultivos de Ragonvalia presenta una oferta alta para el mercado departamental. Los productores buscan a otros compradores para vender su cosecha. Pues hay mucha abundancia, hay demasiada abundancia, entonces necesitaríamos como tener otro mercadeo, o sea, buscar quien en departamentos que no haya, la pueda comercializar en otros departamentos. Otros factores también intervienen en la producción de la mora, que los cultivadores no alcanzan a cubrir por el bajo precio de la fruta. En el sistema de la canasta familiar está muy cara, ¿no? Todas las frutas en suyo y entonces ahí sale más costoso un kilo para usted alimentar a un obrero, el transporte para llevarla. Es muy poco lo que queda porque en realidad está muy barata la mora. La interrupción de las clases, las vías en mal estado, también han afectado a los morelos. Los niños no están estudiando, entonces eso nos baja precio porque las cooperativas de Cúcuta no compran para suministrarle a los almuerzos y eso. Pues ahorita el tiempo, el tiempo está mucho variado y eso se nos gila las cosechas. Cuando no llegan unos chamuscos, llueve y hace sol y llegan los chamuscos. Y lo otro, las carreteras chimbas, también, falta de... y la charapean. Más de 100 productores cultivan mora y dependen del precio de esta fruta para recibir el sustento diario de sus familias. Esta es toda la información que entregamos. Desde Ragonvalia, Luis Alberto Mesa para Oriente Noticias, estamos informando.